King Records Buff Manete Bala, bala, bala Hace tiempo Que me paso mirando tus fotografías Baby, ¿cómo pasa el tiempo? Si te pusiste más rica Ya no te complicas Desde pequeña tú me tienes ganas Vamos a ver tocándote por mí en tu cama Pasamos los weekends con mi hermana Te ponía faldita pa' que te miraras Y ahora que estamos solos Te quiero comer completa Yo sé que es lo que quieres Te voy a hacer venir como se debe Y ese culo grandote Y sacaste esos dotes Yo sé que es lo que quieres Te voy a hacer venir como se debe Al oído te digo traje ese tótico te llueve Ella es una baby de la que sale en la tele Enamorada de cómo ese culo mueve Una chamaquita solo tiene 19 Adicto de envisado, mami, a chúquete toda Hacerte el amor para mí es droga No por llamas a fumarme, a llamar pa' bellaquear Que usted caerra porque está de moda Oh, mami, oh, mami Perreo clandestino y fumando, oh, mami Oh, mami, oh, mami Que nadie se entere que tú eres pa' mí Me gusta besarte lento Dile a tu ma' que tienes talento Porque estás muy gel y tú eres otro cuento Mami, yo te caliento y contigo bien me siento Hacemos pose diferente Tú estás consciente Que mi flow te daña la mente Tu amiga que no invente Que vine a verte Y de paso voy a comerte Mamacita Otra cosa, baby Móntate la bruce que te voy a hacer cosita Tú eres mía, mami Muñequita Yo lo sé Dame la yo la más rica, rica A mí me gusta cómo salpica, chica Cómo se moja esa grica Me gusta cómo lo ubicas Tu novio me critica Pero cómo no va a hacerlo Si él no puede llevarte A ese punto exacto Dónde no para mojarte Y a mí me gusta alejarte Devorarte Conquistarte Y él no sabe cuidarte Y eso que posee una obra de arte No hay competencia, baby Y ahora que estamos solos Te quiero comer completa Yo sé qué es lo que quieres Te voy a hacer venir como se debe Y ese culo grandote ¿Dónde sacaste esos dotes? Te sé qué es lo que te hagas Te voy a hacer venir como se debe Ra, Ra, Ra Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah, cuando mis labios te toquen Tienes una cintura Tienes una cintura Tienes una cintura Eres toda una muñequita Me gusta porque nunca se quita Siempre anda con la parcerita Le gusta el solón, la playita y los botes Muévete todo eso grandote Eh, 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 oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah, cuando mis labios te toquen En un lugar especial Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah, cuando mis labios te toquen Wow Desde pequeña tú me tienes ganas Y te mojabas por mí en tu cama Pasabas los weekendes con mi hermana Te ponía faldita pa' que te miraras Y ahora que estamos solos Te quiero comer completa Chaque, chaque, chaque Compreta Chaque, chaque Chaque, chaque Chaque, chaque Chaque, chaque Chaque, chaque Un segundo grandote Dote ¿Dónde sacaste esos dos dos? Dote ¿Dónde sacaste esos dos dos? Dote Te voy a hacer venir como se debe Chaque, chaque Chaque King Records Records